¿Vamos a pasarlo bien o qué? Vamos a ponernos por aquí un poquito, ¿no? Un poquito de calor, quiero un poquito de calor, aquí delante Soy un perro pero no muerdo, ¿ok? Venimos fresh, peatón, desde Vijas, ¿ok? Soy esta jugada que me deja paralizada ¿Qué le pasa? ¿Por qué no reacciona? No funciona, por las vallas se acercan como puertas Ya que todo se tuerza, con bien finicio, sin misión Y simple juicio, con paciencia, es básico en sí Y chapea y sin tráfico, no pasa Madrid Sí, 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 mil y sin cargas, está en misil Me cargó a más de mil y mi flor no se regala Se curra con fin y pala, sin respiración, manisa Equivo sin pausa y sin prisa Se partó la camisa, no es lisa y sin ir a misa Y quizá pesa más que pisa Yo flipo, se crean estereotipos Los ritmos los convierto en himnos A ti no, así no bro Este es mi sitio, mi hip hop Ya lo encajo, exploto el bajo Por Dios, qué guapo Soy un médico Con esta mierda rotura de cuello Diagnóstico Como receta Esta maqueta recopilatoria Que entra por tu jet Un supositorio que al marato agobio Habilidades sobre un ritmo Esto es puro logaritmo Yo Yo, qué vas a hacer Si venimos fresh Yo, qué vas a hacer Si venimos fresh Yo, esto es peatón ¿Venimos fuerte? Sí Toda mi gente Te preguntará por qué No lo entiendes, ven Pero ten cuidado con caer Pues la senda es peligrosa Esperaba un camino de rosa Pero espinacaban hoy tu fosa Pongo puntos porque puedo Normal que pinches Si el pueblo invita a putas al rey 2012 mundo en declive Pero esta mierda Ni Dios que la derribe Si este cabrón escribe Ni rezado sirve Entérate No puedes joder Aunque se vaya la tierra A la mierda Seguiré en pie Mi fluidez Mi letra de Diemi Bloom Deja de la tata No puedes pararlo jamás ¿Qué esperabas? Siempre rojo desenrojo Y ojo que rompo el bajo A mi antojo Si te cojo Te desplumo Humor rojo En ayunas te saturas Somos creando en la creencia En este tema Soy señor lobo Soluciono tus problemas En el sur Es lo que se cuece Mi mierda a pie Te pongo el rap Donde se merece Habilidades sobre un ritmo Esto es puro logaritmo Yo ¿Qué vas a hacer? Si venimos fresh Habilidades sobre un ritmo Esto es puro logaritmo Yo ¿Qué vas a hacer? Si venimos fresh Yo Ahora conmigo, ¿eh? Ahora conmigo Es muy fácil Es muy fácil Es muy fácil Escucha Si venimos fresh No escucho No escucho nada Una vez más Mi gente Una vez Fresh Hey, sí De puta madre De puta, puta Madre Ok Vamos a pasarlo en grande En los días de resaca El clímax Casi nada Cómo suena Vamos a fluir Ok Todos suenan iguales Yo sueno por las nubes Dejo atrás a mis rivales Si es que alguna vez los tuve Este cabrón se sale y sube Nadie podrá pararle Y seguirás inmune A veces me cuestiono Si ya no funciono Pero es subir al escenario Oír mi voz en el micrófono Me pongo a tono Y vuelvo a la normalidad Del caos de mi cosmos Yo sé que tengo mucho más que dar Aunque la peña no espere de mí Ni la mitad Infravalorar es lo que va Solo les gusta el chiquichimban Nada más Si no oído musical Van Luego mal No me quitaré mi bota Ni mi bendita palabra De mi puta boca Si esperen que choca Oca Que esperen al siguiente Que mi habilidad flota Sin rozar el accidente Vuelto contundente De repente sientes Música potente En septiembre vaya evidente Tres bombas fuertes De peatón En cetro y jaque Y calibre los controles Como siempre Cuando me subo a una tarima Es para dar obstáculo Otros creen darlo Cuando hacen el ridículo Sus tentáculos Fuera de mi círculo Ellos ya no crean vínculo Yo rapeo siempre Esto es para mí Para mi gente ¿Lo ves? Que le gusta mover el cuello Si yo tengo ese poder Soy un referente Tengo un flow de 10 Por eso tu tema No me sorprende Vaya de caro Este es amor al atilo De más pamplina pavo Lo damos todo por sonar Verás Esto es rap tía Tú pensabas que la magia No existía Compromiso por ganar A lo que tú no aspiras El rey pide unidad Mientras come caviar Así de mal Va la monarquía Lequean dos días Panto mima Somos chavales Que lo dan todo Por la rima ¿Dónde está mi meta? Si mi encima Es encima de la tarima En mi maqueta Se inclina en tu vitrina Y va de la vagina A las tetas Tía Avísame cuando se haga de día Casi nada Casi nada Chido Yo Esa es la imagen de mi videoclip Pierde la esencia Casi nada Pueden verlo en el YouTube Casi nada Ok Yo quedo loca a veces Es que humo Es esta música Yo ¿Qué pasa mi gente? Casi nada Es el clímax 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 Vamos a ponernos un poco serio ¿Qué? Vamos a hablar de la crisis Y de mientras tú y yo Apareciendo por ahí Es el clímax Es el clímax Música Es ética Es el clímax Es del corazón Una crisis Una falta de educación Yo Rap didáctico ¿Qué? ¿Qué nos queda? De alguna forma De alguna manera Vamos a por la tercera Muchos creerán Que hablo de guerra mundial Se equivocarán Yo combato el sistema Te quema la flama Un país muy gris Nos folla Por atrás Como American Historia X Maniquís, ni puta idea de política, falta de ética, luego aplauden el mayor faude Y siempre mienten, no hace falta que venga yo lo cuente gente Sin cobrar con su doble la gente, y salario insano Empresarios se frotan las manos, tienen el poder Vendedantes terroristas laborales, les damos las manos y nos hacen esclavos Así de tontos somos como monos, como pocos, nos clavan su estaca Odian a Jesús por culpa del engaño de la religión Lo confunden con Dios, y Dios no es más que aquel que lucha por algo mejor Por llenar estómagos y una habitación, cuya predicación es el amor Y el respeto al prójimo, bendita solución, el canje del mundo, falta de educación Los gusanos son más humanos que los propios humanos Ellos se respetan y se reconocen, no venden su familia por un poche Una persona vale más que ese coche, crisis económica no, crisis ética Nada se valora y crean euros, hay un tumor maligno llamado euro Compran, venden, vidas que de un hilo pende Pregunta y fuera por felicidad, una cifra de dinero te dirán Y nada más que pena, ¿verdad? Piensas que no, pero es real, locuras mentales llenan mis páginas de mi otra vida Unilateral, no, no soy un falso Me hago el cuello de sus pensamientos sin plación, pero todo acabó No lo escupo, lo vomito porque no va conmigo Necesito un cubalito barato que esté emborracharrado Más malo que tres matan estos magos sanos, hígado llorando Y niñas de trece suben a coche desconocidos Una chupada pa' fardar de amigos Me hagan las consecuencias por la ausencia de personalidad, tío No des pena por el Twitter Venga tía, ya es de día Parece Belén Esteban con un baldía Telecinco, discía, no estés fijar Mujeres, hombre, viceversa Un par de gramos y de fajo, esa prende piernas Imbéciles, todo montaje Esa cara flujo, vaginal o maquillaje Huele a coco tropical Me quedo loco, es nuevo de viaje Algo va mal Que mamá no te enseñara lo que es la dignidad Yo ¿Suena bien o qué, familia? ¿Suena bien o qué? Ok, ok, vamos a hacer una pequeña pausa, ok Ahora que nos hemos puesto un poco serio con este tema Os voy a dar mi particular visión sobre esta porquería de este nuestro país A lo que hoy llaman democracia Yo considero la peor de las desgracias Un gobierno rico que decir del destino de un pueblo pobre Por eso salimos En casa no se arregla nada Y mientras fluya sangre por mis venas Seguiré en las calles gritando Ya basta Que es mejor mi defensa Un arma de fuego nunca será más poderosa que mi mente y mis dedos Ya no se trata de políticas, de ideologías Sino de un porvenir Un pan de cada día El hombre acecha Y siempre recoge de lo que cosecha Y cosechamos brechas No de flechas Por unos derechos Que tanto costaron conseguir Por eso mi deber es proteger y seguir Defendiendo la herencia que nos dejó el sudor de tantas personas en este país Como comer cada mañana Yo necesito los derechos de mi condición humana La educación y la sanidad forman parte de ella Por eso me opondré a quien venga a romperla Una cosa es recortar Y otra es asesinar lo poco que nos queda Y sigo diciendo que me niego A que traten mi vida como un juego En un país de lobos gordos y borregos Ovejas negras nos quejamos Pero los lobos hacen los sordos Pero me da igual el color que esté en el poder Pues el poder del pueblo será Como una democracia real La tiranía y la ignorancia De la mayoría no tendrá validez ni relevancia Será elección de un pueblo oculto Que sepa cuidar de su futuro Con humildad y sin aire de grandeza El poder del pueblo Nuestra ya mayor riqueza La lucha obrera es el deber Es la proeza Es mi defensa y la tuya Como el silencio Que a veces mata Y tantas veces ayuda Mientras otros pasivos no hacen nada Y callan Si los de arriba tratan de pisarnos Seguiré luchando En la batalla Y seremos libres Cuando nada puedan hacer Para impedir que luches Compañero, sal Alza la voz Y haz que te escuchen Todo puede cambiar Gracias gente, gracias Después de este Meeting político Vamos a volver a rap ¿Ok? Esto se llama cognición Pertenece a un proyecto educativo Bendito silencio Es una letra muy especial ¿Ok? Las personas sordomudas Yo Dice Los humanos Nos deshumanizamos Cuando aceptamos un canon La memoria y la historia nos traicionan Por fijarnos más en el mal Que en las propias personas Una carencia de nuestra mente Ver lo diferente como carencia No se piensa Enriquecernos de esa diferencia Nos la valoramos Y así vamos Nos odiamos Y nos damos de lado El ser humano Se destruye Al no dar valor A lo que excluye ¿Quién se siente? El ser diferente Y los demás Creyéndose más Huyen No soy deficiente Quien lo piense Miente No se da valor A lo que tiene La generosidad Ya se perdió Y ese es el cáncer La felicidad Fuera de nuestro alcance Pasan trenes en la vida Y nadie que se lance Piensa Por favor piensa No puedo ir Pero puedo sentir ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué huye de mí? Debes cambiar Esa mentalidad Que te impuso la sociedad No piensan antes de actuar Debemos ayudar Renovar Sin miedo al progreso Al cambio no al retroceso A veces tú tampoco escuchas Me muero de pensar Que nada cambia Vamos lucha Nuestro cerebro Tiene de perfecto Por creernos perfectos Y por pensar que Las personas excepcionales Nada pueden hacer Y somos necios Por ponerle al amor Autoprecio Parece que en el sistema De verdad No se concibe El contexto de equidad Que se confunde con igualdad Sinceramente es deprimente ¿No? Nuestra mente tiende a excluir Lo diferente De una sociedad En la que deberíamos tener cabida Todos y todas Aunque no seamos iguales Somos diferentes Vivimos en un sistema excluyente Y eso me jode a mí Y eso te jode a ti Si fueras diferente Yo Esto es cognición hermano Yo Hablando con lágrimas Este es un himno para mí Dice así La verdad Una puta que se vende Y se esconde Que siempre tiende A aislarse de la mente Pues Todo el mundo miente ¿Ves? Dicen la verdad Pero al revés Y se creen que Si lo persigues Todo lo consigues Como los ligues Déjame decirte que Eso no pasa ni a la de tres Tú quieres querer Mientras más tienes Y no puedes La soledad Es una dama Que vaga Y me hace compañía Sin trabas Y si hoy preño al rap Le pediré Que se quede una noche más Que la infancia sin violencia Es pura paz Y la estancia de mi esencia Vive en el mar Y no se quiere contaminar De nada Ya te puedes imaginar La pureza de mi rima La belleza de mi poesía No se puede comprar Así que guarda ya la Mastercard También dirán Si subió o bajé el nivel Pues me cuestionarán Que inocente La poesía no se mide Se siente Y lo que siento es Fuego por dentro Escribo para desahogarme No digas hipócrita Puedes identificarte Calmo la sed Y provoco el llanto Porque hablar contigo Me cuesta tanto El único que me escucha Es el papel y se quema Por eso a él le cuento Todos mis problemas Todo lo que llevo dentro Los sentimientos Fundidos en lamentos Muchos solo hablan de ego Pero ego sin cuidar La forma es despego Bueno No están en mi juego Luego viene el choriqueo Pero no mancharé Esta velada Con cantos feos Con el tiempo Aprendí Las heridas Las heridas me hacen escribir En vez de delinquir El niño libre Que juega Es el más feliz No necesita mansiones Para sonreír Y de mayor Mientras más tengamos Mejor no Pero sin amor Mucho dinero Héroe y vacío corazón Termino este tema Los delincuentes Serían grandes poetas Si en vez de pistola Cogieran libreta Eso es así El sufrimiento Hay que plasmarlo En el papel No matando a gente Tres últimos temas Y me voy ¿Ok? Pertenece a quien lo esperaba Mi próximo proyecto Un par de meses Y lo tenía en la web La bomba para el final del bolo Claro que sí Quiero que la disfrutéis Como yo ¿Ok? Es así Si toco el cielo Con los dedos Porque he escrito Palabras de acero A fuego Amantes del odio Es un nuevo episodio El dolor va conmigo De ello es testigo El folio El demonio está vivo Amar es sufrir Y vivir es amar Escribir y soñar Minutos mágicos Lejos de la puta realidad A la tanta miro Las estrellas Y la música me llama Me voy con ella Sin embargo Sabor amargo Cuando despierto y salgo Pienso Ya estoy muerto Ya no valgo Enamorarse de una zorra Es una putada grande Yo debo ser fuerte Como el amor de una madre Moriría amando Viviría educando Intento deshacerme del rencor Y cuando tenga miedo Pensaré en amor Todo irá mejor Autoengaño como solución Eso es temor Me cago en Dios Las heridas me enseñaron a escribir Doy el resto en cada parte de mí Vivo por esto Estoy atado a ti No fui de maestro Porque soy un aprendiz Y no hay perdices Es puerco Porque no hay final feliz La vida es un pulé Que se tiende a destruir Y siempre faltan piezas Por eso a veces no Tienes infeliz En fin Busca dentro de ti Busca dentro de ti Quise mochar al mundo Mi talento Sobrevivir en este puto infierno Yo La poesía nace ser eterno Sin ayuda de Dios Quise mochar al mundo Mi talento Sobrevivir en este puto infierno Yo La poesía nace ser eterno Quiero un mundo mejor Yeah Quise Dos últimas señores Me voy ¿O qué? Espero que os esté gustando esto Yo Canto del lobo Ja 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 Incertidumbre absoluta Pocas mujeres Muchas putas Pocas madures Muchas dudas Nada me ayuda Y si fallé Por culpa de un dolor intenso Al que ya me acostumbré Yo solo pido Que no se pudra el alma Coño Que nos falte un puto plazo Ni un abrazo Menos tortazo Pido menos sinvergüenza Saben donde tiene el ombligo No en la cabeza No sé qué piensas Si hago esta música No es por casualidad La única manera de limpiar Toda la mierda Cuando va a reventar Mi fiel eterna compañera Siempre está cuando se necesita Quiero risas Si me vas a dejar Piénsalo más de una vez Cuando quieras volver Quizás yo ya esté bien Y te joderá ¿Dónde están las princesas De esas perfesas De las pelis solteras? Lo que ven los críos Yo no me fío Siempre es la polla La que resuelve los líos Tu risa artificial de encanto Estoy curado de espanto Por eso sonrío De vez en cuando La pedagogía me enseñó Que educar es un acto de amor Y no importa el dinero Si es bueno el corazón Por eso yo No quiero perder La confianza Y la fe En los hombres de bien La esperanza De volver a transformar El mundo Juntos como ayer Pero pasan hambre Joder A nadie le falte Un puto plato Pa' comer Depende de nosotros No de un ser Todopoderoso Chica No lo de esto Por mi corazón Eres puro amor No te merezco No me llores Bombón Que al final Me voy a enamorar De la que peor me trató Ey yo Ok Segunda parte Eh Eh Canto del lobo Ah Me hago daño Y yo suspiro Soy rico de corazón No de bolsillo Soñando tengo todo lo que quiera La vida corre y no me espera No mataré a nadie Por cruzar una frontera Lucho por amor No por banderas Por eso soy de acero Y no de cera Felicidad hipócrita No cura la pena El dolor Es un paso necesario Pa'l amor Demasiado pesa esta losa Aquí que coño pasa De los errores Se aprende al que le interesa Y ustedes no dais cuenta La humanidad está en venta Cierran la puerta No quieren que sepas Heridas ahogan Y no hay quien las suture Creo en mujeres luchadoras Y no en príncipes azules Si todo es mentira No me pidas que madures Si la vida pesa Como el dolor de un lunes Todo el tiempo envidiando A tu vecino Luego buena cara Y tan amigos El dolor va contigo La vida es un regalo Un castigo Depende de la suerte Del destino De la muerte Del camino ¿Por qué no morir tranquilo? ¿Por qué lloré Por un beso falso? Vendí mi alma A cambio de polvo Y ahora he hecho polvo Es mi estado Nunca he cambiado Mis pasos marcan mi camino Uff Trae ese ron ¿Te suena, no? No lo llames Underground ni hardcore Es una canción de decepción Si lloras de dolor No vayas al doctor Diles que fue culpa De peatón Que lo esperaba Junio 2014 Espero, espero Aproximadamente Tanto del lobo Peatón y Alberto Chique cómo suena Familia, la última de boi Ha sido un placer Os lo juro ¿Quién lo esperaba, monstruos? ¿Quién lo esperaba? Próximamente, ya, 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 está aquí ya Llegó la hora de despertar, ¿Quién lo esperaba? Quitó la cara de la almohada, ráfaga de ras, estampa en tu auricular Bienvenidos a la realidad, más transparencia de un cristal Trepa montañas, pisando pirañas, decepciona con España Yo siento vergüenza por culpa de Maruenda y no, él no tiene la razón Yo voy a flotar por culpa de tanto, hijo de puta Ya no aguanto más disculpas, nos insulta cuando nos echan la culpa Nos educan pa' pagar facturas, pa' que pongas el culo y no discuta Mucha mierda oculta, no ocupa nuna Dios ayuda a quien madrúa, cuéntenme otro cuento que no siempre duda Aquí indican a Cuba, mis hermanos y yo haremos que esta mierda no se pudra Que lo esperaba próximamente, mi gente, ha sido un placer estar aquí, ¿ok? ¡Tren, crea! ¡Hey, yo! ¡O te poco a John Coffey, ok! Ha sido un placer Un aplauso para el DJ, hasta de puta madre, ¿ok? ¡Muchas gracias, familia! ¡Gracias!